Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me estoy acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi pagarte Juega mi chuvito no cante que vas a chavar el video, te quiero Bueno mi gente vamos pa' Guadilla, vamos pa' Guadilla Chuvito deja ese canto, deja ese canto con esa voz que te trina Juega Villar Bueno gente vamos a dar la vuelta por aquí para Guadilla, hoy es domingo Yo sé que se me cansan Hacer videos y repetir muchos pueblos pero recuerden que yo soy un youtuber que no es muy viajero Así y no porque yo quiera sino porque no puedo Se me hace bien difícil irme a hacer un video O un par de videos fuera del entorno donde yo vivo y donde yo conozco Así que me disculpan por eso Así que me disculpan por eso Vamos a cruzar el pueblo de Guadilla de lado a lado Aquí montado en la guaguita y por favor los que se montaron que no se empujen ¡Don't push! ¡Don't push! Vamos a llegar allí a... Al área del tamarindo de Guadilla Que quiero hacer un videíto por allí por esa área Así que acompáñame Vamos arriba gente Me han abrazado los mosquitos otra vez Rayete los palta ¡Ave María! Eso fue allí en el negocio del hijo mío En el del pueblo que hay mucha vegetación de las matitas que están sembradas Y parece que ahí es que se esconden Y me han dejado como... Me han dejado como ajinomoto Este... Achichajado por todos lados Pero vamos arriba corazones Y la chavienda es que no tengo alcohol aquí El alcohol me... Me ayuda para el picor El alcohol lo tengo en... En el carrito que... No... No está dañado pero... Pero el aire explotó Me explotó el aire gente Y... Y me cuesta 900 billetes la arregla Así que por ahora... Este... Va... Me va a tardar un tiempito en... En arreglarlo La persona... Me dio el diagnóstico Incluso me dijo... Me dio hasta el nombre de piezas y todo Donde... Donde lo podía comprar más barato Pero pues... Me dijo que no comprara una... ¿Verdad? Que comprara el original Y en eso pues... Vamos a tratar de... De hacerle... De hacerle caso porque... Aquí está la tienda Alba Music Miren... Esa tienda... Ahí es que venden todos los CDs... Navideño... Música... Pueblerina... Música de campo... Ahí... Así que... Este... Cuando ven en Aguadilla... Se llama Alba Music... Y... Pueden parar el video... Cogen el teléfono... Que sale ahí... Y llaman al dueño... Y le preguntan si tiene... X o Y... Disco... ¿Verdad? Y él le va... Él gustosamente... Lo... Le va a decir si lo tiene o no... El dueño de Alba Music... Este... Vamos a... A cruzar por aquí por la plaza... Y... Quiero saludar a... Quiero saludar a... A... Alfredo... Rivera... Y... Amalia Cruz... Que están de Happy Birthday... Ellos cumplen el 25... Pero por si... Por si se me olvidase... Pues se lo voy a cantar el Happy Birthday... Y ahora sí que... Happy Birthday to you... Happy Birthday to you... Happy Birthday... Alfredo y Amalia... Happy Birthday to you... Feliz... Feliz en tu día... Amiguitos que Dios le bendiga... Y que reine... Y que reine... La paz en su día... Y que cumpla... Muchos más... Así que Amalia... Y... Y... Alfredo... 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 Rivera... Y Amalia Cruz... Happy Birthday... To you... Es por si acaso... El día 25... Pues se me olvida... Que... Que... Ese día... Pues tengo... Tengo que hacer unas cosas... Y... Y... Y no sé si ese día... Puede hacer el video... Pues desde ahora... Ya están... Ya están... Ya están el... Ya le canté el Happy... El Happy Birthday... El Happy Birthday... Voy a entrar por aquí... A ver si puedo entrar a la playa... La playa de... El canto de la... De las piedras se llama... Voy a buscar... Donde me puedo estacionar... Aquí está la placita... Lo que le llaman... La placita... El Tamarindo... La ciudad de Encantos... Juega Bellal... Y aquí hay un parque... Vamos a ver si me puedo estacionar aquí... No... Vamos a estacionarnos... En un lugar... Que esté mas segura la guagua gente... Porque... Ahí me le pueden dar un mamellazo... Y... Y de verdad que me va a doler en el alma... Me va a doler en el heart... En el alma... Chubito... En el heart... Juega Bellal... Aquí es que... Bueno... Aquí es que... Que... Esta es la playa de... 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 De Rompeolas... Y por aquí es que vamos a hacer ese video... Para ustedes... Saludos para Ramón y María... De Peñuela... Peñuela, Puerto Rico... ¡Felicidades! Juega Bellal... Seguidores fieles de allá... Quiero saludar al profesor de la... De la Universidad... De Puerto Rico... Recinto... Del... Del Colegio de Agricultura... El... El Room... Antes era el CAM... Saludos para él y su esposa... No le puedo dar nombre... Porque a ellos no les gusta que lo saluden mucho... Así que... Ellos saben quiénes son... Elvira Rivera de Carolina... Saludos... Ángela Ponte de Florida... José Burgos... Eh... De allá de... De... De Clemson... New... O Trenton... New Jersey... Saludos... Miriam Vega González... El Pastor Dennis Colón... Este... Elia... Zulma... Miriam... Leonides... Eh... Y Ani... También... Papo y Marta... Allá en Dover New Jersey... Dover New Jersey... Saludos para ellos... De parte... Del Canal de Jesús... Chubito Valle... El Nene de Don Nelo... Y de Doña Tomasa Pérez... Del Barrio Naranjo de Aguada... Bueno mi gente... Ya aquí nos bajamos... Y vamos a caminar un poquito... ¿Ok? Así que... No se molesten conmigo... Por favor... Póltresen bien... Que... Que vamos a... A caminar por aquí... Esto es la playa... La playa... Que se llama... La playa Rompeolas... Del pueblo de Aguadilla... A mí el... El alcalde de Aguadilla... Va a tener que pagarme a mí... Así que Julio Rordán... Reporte C... Tiene que pagar algo... Papi... Porque yo te estoy dando... Mucha promoción... Al pueblo de Aguadilla... Y yo soy de Aguada... De vez en cuando te tiro... Un... Una pullita... Pero... Pero no es... No es nada... De politiquear... Porque... Ya... Para mí la política... Ya eso es otro tema de... De... Que no me interesa realmente... Ya yo... Ya yo... Pasé esa etapa de mi vida... Así que... Este... Tírese un chequecito... Aunque sea de 15 pesos... Para gasolina... ¿Qué ustedes creen? Ah don Julio... Juega Villar... Estuvimos juntos allá... En la parada puertorriqueña... El alcalde de Aguadilla... Y yo... Y... Pues... Todos... Algunos empleados del municipio... Que hicieron el viaje... Estuvimos allá... En la parada puertorriqueña... De hecho... El municipio de Aguadilla... Fue el que me proveyó a mí... El... El... La entrada... ¿Verdad? Me dieron... La cinta... Para que yo pudiera... Para que yo pudiera... Entrar a... A la parada... Y caminarla con ellos... Cosa que... Pues... Le doy las gracias... A la secretaria... A una de las secretarias... Que... Que me proveyó... Yo me apunté en una lista... Desde acá... ¿Verdad? Entonces... Pues... Pude caminar... Con ellos... Parte de la parada... Porque... Pues... Como yo soy youtuber... Me tengo que... Tengo que entrar y salir... ¿Verdad? No me puedo quedar tampoco... Eh... Caminando... Junto a ellos... Porque hay otras cosas... ¿Verdad? Que también yo tenía que grabar... Pero... Pero fue un placer... Compartir con ellos... Miren esa agua... Que clarita... Y esa agua sale de ahí adentro... Que dice que esa agua... Ya viene filtrada... Eso es como un manantial... Un sumidero... Que hay ahí... Deja ver... Cómo yo cruzo para allá... Sin gerbalar... Chubito... Cuidado... Esas... Esas piezas... No... Se consiguen... Esta es la playa... Rompeola... Aquí se pusieron... Unas... 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 Para que... Las embarcaciones... Pues no se acercaran mucho a... A los... Al área de las... De los bañistas... Cosa que... Que está... Muy bien... Pensada... ¿Verdad? Evitar... Evitar este... Eh... Accidente... Que lamentar... Porque aquí... Vienen muchas... Muchas embarcaciones... Y de verdad que... Que... Que se acercan mucho a... A... A estas áreas... Donde hay muchos niños... Bañándose... Yo... Esas boyas las hubiese puesto hasta allá... Hasta el... Hasta el... Hasta el caño de... De... Del palterre... Le hubiese puesto todo a esa orilla... Para que... Pudieran aprovechar la... El otro lado de la playita... y aquí está pues lo que le llaman el rompeola porque esto realmente se hizo con un propósito puedo subir por ahí, gracias esto se hizo para hacer esto está bien hecho, yo me recuerdo cuando traían los camiones con estas piedras esto aquí lo que se iba a hacer en un principio creo que era como un puerto de pequeñas embarcaciones y de momento pues se formó esta playa lo más bonita todo esto cogió arena y entonces esto salió en unos cuantos millones de pesos gente esto salió en un montón de millones de dólares para allá está allá está el muelle voy a acercar la cámara para que vean ahí está el muelle y por ahí mismo está la cueva de las golondrinas no quiero seguir por aquí porque voy a seguir brincando de piedra en piedra y si me llego a joder un cuento se echaba la bicicleta está haciendo mucho viento gente imagino que el ruido molestoso pero ya mismo salimos de aquí aquí estamos sacando una guaguita aquí estamos sacando una guaguita que se había quedado ahí se había quedado varada quedaron ahí grabados para mi canal vamos a seguir entonces para caminar hacia ella así que acompáñame saludo a papo a papo y a y a su esposa a marta de dover new jersey saludo para ellos y para sus hijos también que ya están allá están estudiando y otros están en la milicia así que espero que les vaya bien miren esa guita que clarita ven yo creo que si no pasaran vehículos por aquí se podía hasta hasta tomar agua mira miren gente es un arco iris los que querían ver un arco iris miren lo que hay oiga billar yo espero que este se vea el otro día la cámara tenía estaba seteada con con de una manera que los videos me salían como color brown un brown rojizo y entonces pues algunos videos salían muy bien y otros no tan bien y entonces pues me llamaron la atención la gente escribiéndome y me puse anoche a trastear hasta que hasta que creo que lo arreglé si creo que lo arreglé si porque el video que hice en el mall de Aguadilla pues salió relativamente bien así que mi gente este ayer pues hubo un un señor estúpido allí en el mall que estoy grabando yo tranquilamente y rápido vino con los complejos ah a mi no me gusta que me graben y yo señor yo no lo estoy grabando usted si yo a usted ni lo conozco no si señor porque cuando usted venía allá para acá yo vengo pasando con la cámara este pero no significa que lo estoy grabando usted si yo casi casi lo mando más allá del K pero pero no lo hice porque también tengo la mecha un poquito corta ¿verdad? pero me vi a Leide porque la gente no entiende están en lugares públicos porque porque ahí había una actividad que era pública y todo el mundo estaba tirando fotos ¿no entiende? entonces me vine con esos cráneos y yo por más que se lo dije como quiera se quedó pues terminé casi terminando el video no no quise este me quitó el 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 move en ese momento aquí estamos en el restaurante Rompeola aquí lo tienen hola y aquí si quieren coger fresco pues miren se están dando la de mis hijos aquí aquí está la 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 aquí me encontré con un grupo de amigos de de Jesús déjame caminar para allá déjame caminar por aquí yo nunca había caminado por aquí y paso paso constantemente por esta área ay dios mío jesús valle cada vez tan más híveros papi y saludo doctor allá en las vegas nevada mi amigo el doctor traían los papeles para saludar y los botes el chubito si es verdad es un desastre chubito tú eres un desastre ay papá dios como diablo yo boté esos papeles ahí están los nombres de todos los que yo saludaba ahora dan cuenta gente y no lo haga de maldad es que son los años chubito son los años no eres tú tú estás bien lo que está mal sabe que los years los años ay papá dios bendito cómo es posible que los botes eso fue sacando el teléfono del bolsillo pues se vinieron en redado hay otra miren aquí estamos más cerca del 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 muelle aquí estamos más cerca del muelle si si la playa esa siguiera con arena hasta allá le pasarían por abajo de ese muelle y más adelante pues está 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 la cueva de las golondrinas que de la única manera que se puede llegar es por en una lancha verdad por el mar déjame saludando jodré aquí este marian hard saludos mar y constantino love saludos con tantino gracias hoy fui a buscar el regalito con el millón muchas gracias muy amable bendiciones con tantino la también quiero saludar saludos a la televisión familia a la televisión familia a la vida que es eso a jaron jaron mcmillor júnior de añasco saludo mi hermano claro que sí jaron mcmillor de añasco puerto rico marcos al alberto marcos alberto marcos alberto saludos de moca puerto rico ana lópez saludo ana sarita ribera saludo sarita como está saludo a tu esposo también bendiciones felipe ramos pippe carmen pagán carmen ramos saludo georgie georgie santana ya mi let ya mi let saludos ya mi rodríguez de la república dominicana saludo toda esa gente allá isidro patiño en la cuenca del ecuador gloria villa luz algarín janet negrón y por último maga alex saludo maga alex juega villar lucas cazul allá lucas cazul en nuevo mexico mexico lindo y querido juega villar con chuito turun 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 este y bet apicela saludo coral cielo juega villar coral bueno vamos a pasar por allá donde estará para llegar al cementerio de aquí de aguadilla está bien están de acuerdo vamos arriba ميزى si mira alex ch Спасибо chabrón chabrón vamos a entrar en adelante tomando xitts guajar 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 guajá guajar 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 Esta es la playa que le llaman la playa donde las piedras cantan, dice la gente que vive por aquí, la gente de long time ago, no los nuevos, porque estas son casas de alquiler, como pueden ver, hay esta rompeola, el restaurante, y aquí la gente cogiendo fresco, a pesar de que eso tiene un salón privado, pero la gente pues decide mejor estar aquí, en esta hermosa playa, miren que chulería, esto es un plato, ahora mismo, miren, esto es un plato. Quiero saludar a Miriam González, Vega González Miriam, saludo, a Miriam yo la tenía en la lista que iba a saludar, pero mira, que bueno, que la conseguí aquí ahora, Ada Rosado, saludo Ada, a Mauri Vázquez, y Ángel Sepúlveda, saludos, a Harry Valentín, juega a Villar Harry, Ángel Méndez, Ángelo Méndez, saludos, Ángel y Magali, cuídense allá en Chicago, todas estas casas son de alquiler a corto plazo, la mayoría de ellas es B&B, bonita y barata, por aquí, en una de ellas se quedó Maripili, este, hace algún tiempo, no recuerdo cuál de ellas fue, pero cuando se asomó por el balcón, rapidito dije, ah, esta está en tal sitio, Noemí Vega, saludo, Noemí Porfiria Almodóvar, Manuel Ortiz, Manuel saludo, dice que es de Llanone y vive en Chicago, juega a Villar, Eugín Fernández, saludos, Eugín Fernández, Javier Colón, el pastor Dennis Colón allá en Macao, saludo pastor, Dennis Colón. Ahí hay un nido, aquí hay un nido, parece un nido de esos de Cotorra. Vaya vida, Ricardo Jusino, saludos, Ricardo. Ay, 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 estoy cansado, gente. Excel Pérez, saludo, Excel. Nelson González, Celeste Escobar, saludos, Celeste Escobar. Nekli, Nekli de Jesús, saludo a mi amiga Nekli. Voy a tirar esta fotito para ponerla, como la foto de la presentación del video. Estas casas, gente, desde la carretera, no se ven, estas casas están detrás de otras casas. Así que, si las buscan visualmente, ¿verdad?, no las van a ver porque, pues, son las casas que quedan para la parte posterior de las otras casas, por si acaso, ¿verdad? Este, ya estamos cerquita al muelle, miren el muelle allí. Y por ahí hay unos callejones, que son los que dan acceso allá, a la carretera. Bueno, yo voy a subir por acá. Aquí atrás está el cementerio. Este, el cementerio. Deja, a ver si puedo subir por aquí. Para, para ver el cementerio viejo. Ahí hay mucha gente famosa enterrado. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Puedo ir a esta parte? No, 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 es cerrado. Oh, ok. Pero, ¿por qué? Yo, 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 yo quería mostrar el cementerio. Ok. ¿Cómo está? Aquí, gente, aquí está el cementerio municipal de Aguadilla. Aquí hay mucha gente, ¿verdad? De renombre enterrado desde principios de, me imagino, de principios del siglo XIX. Un día quise entrar, y a la persona que estaba ahí, a cargo, me cerró el paso, me dijo que no podía. Y le pregunté por qué. Y me dijo, bueno, porque, o sea, me dijo en otras palabras, que porque a él no le daba la gana. Entonces, fue para el tiempo de la pandemia. Pero, pues, no había peligro, porque los muertos, los muertos, no, los muertos no se van a enfermar con la pandemia, ¿verdad? Así que, nunca encontré la razón de la persona. Pero me pareció que era una persona medio amargao. No hay otra palabra para describirlo. Un amargao de esos de la vida. Porque yo entro al cementerio de mi pueblo, con mi cámara, y nadie me dice nada, porque, bueno, este, las veces que lo hago, pues lo hago, ¿verdad? Porque estoy cubriendo un entierro, y porque voy para la tumba de algún conocido, un familiar más bien. Aquí yo creo que fue que se quedó maripide, no estoy seguro, pero yo sé que fue por aquí. Porque ella, ella enseñó el, en la distancia, el muelle. Miren, el muelle estoy bien cerquita. Puedo llegar donde él, hasta nadando. Hay mucha gente que se han, se han roto piernas, porque se tiran de allá arriba, y no saben que, ellos creen que porque es agua, pues no le va a pasar nada. Y si no tiene malicia, si no tiene malicia, como caer, pues te puede lastimar la espalda para siempre. Y hay, por lo menos, he escuchado de alguien, creo que es de Aguada, de Espinal, un joven que se tiró y, y ahora mismo, pues está, está este, está convalesciendo, que nunca, verdad, nunca quedó bien, de esa lesión, porque eso no, no es una lesión cualquiera. Cuando usted se le lastima la espalda, especialmente al caer de esa altura, cuando usted hace impacto con la, con el agua, ese impacto, aunque usted no lo crea, porque, todo el mundo cree que es agua, porque es agua, pues no, no te vas a, a golpear, verdad, pero sí, cuando hace impacto con el agua, compe los huesos, te lastima la espalda, y, y puede quedar, en, en una silla de ruedas, en una cama, para siempre, que haya pasado. Lo mismo pasa allá en el crash bowl, donde la gente se tiran y, y no miden la, la, en la profundidad del labio, al tirarse de los muelles, no miran la, la profundidad, y, y al caer, le, le meten a la, a la, a la arena. La verdad, o sea, este, cuando cae el impacto, que reciben, contra la arena, en el fondo, muchos, pues, reciben lesiones de cuello, que, que nunca quedan bien, nunca quedan bien. Ahora mismo estoy aquí, detrás del cementerio. Vamos a ver cómo salgo por aquí. Esto. Hoy estoy haciendo el ejercicio, de toda la semana. Juega, billar. Saludos para Edwin, Edwin Chip y Vélez, allá en el sur del Bronx, cerca de Brook Avenue, y su esposa Guille. Saludos, cordiales. Aquí vamos a salir, miren, por la bandera boricua. Soy boricua, tú lo sabes. Soy boricua, mi amor es Puerto Rico. Soy boricua, tú lo sabes. Soy boricua, y vengo y vengo y vengo y vengo y vengo y vengo, el monte adentro. Soy boricua, tú lo sabes. Juega, billar. Ah, por poco me canso. Por aquí vive, tiene una casa un amigo mío. Trabajamos juntos en la Bastel, y él tiene una de esas casas, no sé cuál de ellas es. Que si me la vende, la compro. Ah, Chubito. Chubito suave con los paquetes. Chubito suave con los paquetes. Qué triste está el cementerio, qué triste la vida mía. Esta noche es el entierro de la linda novia mía. Se acercan las caravanas con mi corona de flores y siento dentro del pecho el dolor de los dolores. Oiga, mi hija, chubito. Cuando tú te mueras, muchachos, hasta las golondrinas van a cantar ese día. Oiga, billar. Cómo lo sabes, chubito, que a ti, a ti te están velando para dejarte siete pies bajo tierra. Llegó agüita. Bueno, mi gente, por aquí es la casa de Luis. Se llama Luis Cruz. Él me dijo que era por ahí para arriba. Porque para abajo, miren, para abajo es para otro lado. Es para arriba. Chubito, para arriba es que es. Arriba es que es, chubito, para abajo es para otro lado. No te equivoques. Ese dedito, ese dedito, miren, así, miren, así. No, no, así. Así. Para abajo, miren, para abajo no, así no. Así no. Oiga, billar. Porque para abajo es patrola, como dice mi amigo, este, eh, de agrocentro López Francisco. Francisco López, Guaquito, el hombre que vende allí de todo para los animales. Y también para, y también vende bolo para los seres humanos, para sacarle las hombrices. ¿Se acuerdan cuando en la casa le daban un bolo a uno? No muchos de ustedes se acuerdan, pero tengo un amigo allá en, 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 cerca de Orlando, que conoce esa historia. don Jaime, don Jaime, don Jaime Collazo Clas, él sabe de lo que yo estoy hablando. Sí. Don Jaime sabe que antes le daban un bolo a uno, para sacarle las hombrices. Usted se la, usted se, usted se, se comía ese bolo en cuatro cantos, y a la, a los, a los diez minutos estaba en el baño botando todas las hombrices. Tenía un hermano que tenía tantas lombrices, que aquello, aquello casi no eran hombrices, aquello eran culebrones, porque comía tieja, este, sí, playa del Tamarindo, o sea, aquí, miren, playa del Tamarindo, el Temeguindo, ahí está, por si acaso, eh, pues mi brother, se comía la tierra, se escapaba, se metía debajo de la casa, y cuando se daba en cuenta la vieja mía, oye, Daniel, ¿dónde estará? Estaba el muchacho debajo de la casa, saltándose de tieja, tenía los dientes amolados, más amolados que parecía, parecía que se los, se los habían amolado con una, con una juega esa de, de, de amolar, con una piedra, esmeril, así los tenía el muchacho, Dios mío, era, era bien, y no era porque no había comida, en casa, gracias a Dios, nunca nos faltó la comida, era que ese muchacho era, miren, escuela Carmen Gómez Tejera, es que era, sí, la ignorancia, le gustaba más, la vieja, porque, se amolaba los dientes, no había manera, de que le dieran, porque como quiera, él se saltaba, no había idea, el chubito, pero aquí, tratando de abrir esto, a ver si puedo entrar, para allá adentro, a la escuela, Bueno gente, ya estoy aquí dentro de la escuela Estamos aquí dentro de la escuela Carmen Gómez Tejera ¿Sabe Dios cuántos de mis seguidores estudiaron aquí? ¿Cuántos de estos seguidores fieles Estudiaron en estos salones, verdad? Qué clase de recuerdo Vamos a seguir escalando Vamos a ver si esto abre Chudito Chudito Cuidado Está sequejado Estamos boldeando la escuela La escuela vieja Carmen Gómez Tejera Aquí de Aguadilla Todo esto eran salones Ahí habían salones que yo creo que tenían vista hasta para el mar Para la playa Chudito Vale Gracias por ver el video. 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 Yo creo que esto ya está planchado por hoy. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Dicen que estás pegado. ¿Qué? ¿Qué? Miren, ¿Qué? ¿Qué? Jesus Christ. ¿Qué? 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 Cris Cri 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 C Esto ha sido un aguacero milagroso, porque me llegó de la nada. ¡Síguelo! ¡Síguelo, Chuito! ¡Síguelo! ¡Mira el arcoíris! ¡Qué guaguita! ¡Chuito! ¡Chuito trajo un tapón! ¡Lo sé todo! ¡Lo sé todo, Chuito! Bueno, mi gente, con el dedito para arriba, para abajo no, porque es para otro lado y me deja arruinado. ¡Juega a Villar! ¡Música, maestro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, mi amigo el doctor, allá en Las Vegas, Nevada! Siempre recopilando la frase de Chu, de Chu Valle. El nene de Don Nero y Doña Tomasa, del barrio Naranjo de Aguada y residente en la calle San Nar... Perdón, en la playa, en el barrio Guaniquilla. Allí estamos a sus gratas órdenes. Bueno, mi gente, ya estamos por terminar el video, así que recuerden, con el dedito para arriba, como dice Francisco, allá del Agrocentro López. Como dice Paquito, con el dedito para arriba. Vamos entonces a terminar, como siempre, muchas gracias por el apoyo brindado, ya vamos por 19,100 o algo de suscriptores, 106 había en esta mañana. Así que, pues sigan uniéndose, cojan el video, compartanlo, con el dedito para arriba, me dan like, comenten lo que quieran, con respeto hacia mí y hacia los demás. Este, y nada, respetamos, vamos a respetar las opiniones de cada uno de los que opinan, ¿verdad? Porque recuerden que en este mundo nadie, nadie tiene la razón. La razón es ciega, la razón es ciega. Nadie la tiene, así que, este... Podemos... Podemos opinar y podemos discrepar, pero con respeto. Porque para eso, pues hacemos estos videos, ¿verdad? Así que, gracias. Siempre agradecido. Toda esa gente que, ¿verdad? Que me han enviado unos regalitos, muchas gracias. Como siempre digo, no tienen que hacerlo. Yo, lo único que les pido es que me le den el like y que los compartan los videos y toda esa gente que no se han inscrito, ¿verdad? No se han registrado. Pues que no vean los videos de cachete. Que me paguen aunque sea con el like, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Usted me paga con el dedito para arriba. Y lo demás viene por añadidura. Así que, gracias otra vez. Gracias, gente. Se les quiere. Saludo a los muchachos allá en La Marqueta. El panadería La Marqueta, allá en la calle San José de Aguada, con la esquina Guamá. Allá los muchachos Hernández, los Hernández, ellos son de Moca, pero ya casi son aguadeños. Han hecho mucha amistad de allí y les gusta, ¿verdad? Les gusta el ambiente y la gente que siempre está allí. Que les dan la mano y pues comparten con él, le hacen el día y lo ayudan, ¿verdad? Así que gracias, mi gente, como siempre. Hoy es domingo, miren cómo está ese cielo. Y ya mañana, pues, comenzamos una nueva semana. A Don Tino, Don Tino, busqué el regalito que me envió. Muchas gracias. Siempre agradecido. Siempre agradecido. Este, pues, y... ¿Y qué más? ¿Qué más gente queda, Chuyito? Yo creo que con esto terminamos el video. Nuevamente, pues, le doy las gracias. Le damos las gracias. Y sepan que estamos siempre agradecidos. Con esto termino. Será hasta la próxima. Ojalá y no se me haya quedado nada, mi gente. Nada de nada. Hoy hice un bonito video de una hora con siete minutos. Un video muy bonito. De todo un poco. Hay carretera. Hay playa. Hay hasta cementerio. Así que jueguen villar. Los quiero. Se me cuidan. Ya.